y esto es importante porque muchas veces les va a suceder que ustedes vayan a hacer un trabajo de refrigeración y ahí es donde se ve mucho ese tipo de TXVs que se modulan o se igualizan internamente o externamente hay dos tipos de TXVs, el que se igualiza internamente y el que se igualiza externamente el internamente se igualiza por medio de la presión del refrigerante el que se igualiza externamente lo hace por medio de la presión del evaporador y un ejemplo es este de aquí disculpa Juan, no vas a poder ver este ejemplo por no haber venido pero puedes, Hugo, darle vuelta a la cámara nada más a esta esta sin más darle vuelta un poquito a la cámara para que él le alcance a ver a esta y ponle, ponle esta cámara para que él le alcance a ver así nada más darle vuelta un poquito para acá y ya le suma a lo mejor darle vuelta completa así ok el test de TXV es un TXV que ecualiza externamente cuando yo digo que necesita la presión del evaporador para ecualizar, para encontrar su punto de ecualización me refiero a que tendrá que pasar la misma cantidad de gas por los ecualizadores ¿cuáles eran los ecualizadores que yo les había dicho? no, ¿se acuerdan de los distribuidores o ecualizadores? ¿se acuerdan? ok, déjenme les doy el ejemplo en este ejemplo que yo les voy a dar para que ustedes lo vean ok para no llevar todo esto es de aquí a estos se les llaman ecualizadores o distribuidores el TXV, este TXV de aquí ustedes que crean que sea aquí lleva el bulbo, es nada más que lo cortado que yo me lo corté así pero lleva el bulbo aquí de este lado y lleva este otro lado que se conecta al evaporador entonces este TXV se parece a este este TXV se le llama internal equalization ecualización interna y este TXV se le llama externa ¿por qué? porque tiene este otro público aquí un lado que se conecta al evaporador este modula y abre por medio de la presión de refrigerante lo que yo les dije ¿verdad? tiene una ecualización interna que solo con la presión de refrigerante va a abrir o cerrar y esta no este va a ecualizar por medio del tubo externo que está conectado aquí mismo si ustedes ahorita que yo me quiten sigan este tubito y luego miran donde está conectado pero lo más importante son estos tubitos que van conectados al evaporador cada uno de estos tubitos entra en el evaporador y se conecta por eso se le llama externo equalizer lo ecualiza para que por todos los tubos salga la misma cantidad de refrigerante uno es externo y otro es interno pasen por ahí para que lo lo volvieran a ver veamos donde está conectado el tubito externo de aquí para allá de aquí para allá ya sale una mezcla Alcancen la mirada. Alcancen la mirada. No puedes poner un tipo de refrigerante, o perdón, un tipo de TXV que le corresponde a otro refrigerante. Porque recuerden que el módulo externo, que viene siendo el tubo, viene llenado con el mismo gas con el que se pretende trabajar. Si este está llenado con R22, quiere decir que TXV es para R22. Por ejemplo, este dice que es para R22 y para 407. No más, no puedo yo ponerlo para un tipo de refrigeración como este, que viene siendo 404. En esa cabeza de allí, ese TXV es para ese tipo de... Exacto. Y entonces, si ya vieron ustedes el... Ya vieron ustedes el... Sí. ¿Cómo tiene el tubo externo? Este es el tubo externo de aquí. Este es todo lo que le corresponde al TXV. Hasta aquí. El TXV está hasta aquí. Luego de aquí, este tubo está pegado en el TXV. Este tubito de aquí es el que entra al TXV y viene del mismo evaporador. Luego, hasta aquí termina el TXV, pero a de allí abajo entra el TXV al ecualizador, que es lo mismo que estamos viendo aquí. Es lo mismo. ¿Verdad? Si miran el ecualizador, ¿cuántos son? Cuatro, nada más, ¿no? Entonces, porque uno va arriba, otro abajo y el otro abajo. ¿Verdad? Y ellos tienen su ecualización externa, esta que estamos viendo aquí. ¿Ok? Para que no las confundan. Ese tipo de TXV. ¿Cuándo van a hacer un trabajo de aire fusionado o refrigeración? No confundan el TXV. Si el TXV dice que es de ecualización externa, ustedes tienen que poner uno que sea de externa. La presión del evaporador. Utiliza la presión del evaporador para ecualizar. Es la que estábamos viendo allá. No, el TXV con ecualización interna, él utiliza la presión del refrigerante. El TXV con ecualización externa utiliza la presión del evaporador, porque va conectado directamente al evaporador. Para mantener el superfídeo y poder distribuir correctamente. Ahí está, ahí ya lo vieron. Y por eso yo tengo los aparatos aquí. ¿Cómo los voy a la clase y cuál es esto? Ahí está. Vean, suban ese miedo, ahí está. Exacto. Porque no tiene el otro cubito externo para conectarse al evaporador. El otro sí lo tiene. Pues hay unos tipos de... Este que les enseñé acá, este era un TXV interno. Y aquí le da el externo, porque tiene el cubito, parque, que se conecta allí. Entonces, cuando vayan a cambiarlo, siempre asegúrense de qué tipo de TXV es. Ya se encuentran en ese problema y dicen, ok, este es un TXV externo. Y cuando vayan, pídalo, el vendedor no sabe. Con los rubros no sabe. Usted no va a decir, le quiero un TXV con externo igual a eso. Y se lo van a dar. Y háblalo, y mírenlo. No vaya a ser que ya conociste allá, y manejó, si esta camilla es para que vaya y es el incorrecto. ¡Ah, papá! ¿Verdad? Hay que verlo. Ok, seguimos en el libro. Ya vimos el pistón. Ya les mostré el pistón. Ya hablamos del tubo capilar, que estos dos. El tubo capilar y el pistón son dos tipos de vendedores, tipo fix, que no se mueven. No tienen nada que los pueda ayudar a modular para mantener su perfil. Eso es lo que es, es. O sea, ahí está, lo que ves, es lo que es. Pero en el TXV sí podemos modular y mantener el supergir. Ese es su trabajo del TXV. Modular, actualizar y mantener el supergir. Ese es su trabajo. Vamos a la siguiente página. Veamos, por ejemplo, la siguiente página. Dice, los blowers y los faves. Pero en la figura 1-21 tenemos un expansion ball en forma detallada en su trabajo. Veamos. Dice, figura 1-21, refrigerante 4-10. Quiere decir que este TXV es para refrigerante 4-10. De modo que si miramos en la parte de arriba, en la cabeza, dice 4-10A. Una temperatura de 50 grados igual a 143 PSI. ¿Es cierto? ¿Qué dice su tabla de temperaturas? Esa es la presión de la lama. Si nos vamos a 4-10, en el libro dice que son 50 grados. Le corresponde a igual a 143 PSI-T. ¿Verdad? ¿Y cómo vamos a saber a qué presión se encuentra el diadrama? Pues por eso traemos nosotros un termistor. Con el termistor lo ponemos arriba de la cabeza, le ponemos un tape y nos va a registrar la temperatura. Ahora esa temperatura yo la traslado a el PT charge y dice, ok, 50 le corresponde a tanto de presión. Ok, y esto también le sirve a mí, ¿para qué? Para saber si el TXV está funcionando o no. ¿Qué tal si le está dando una temperatura que no es? ¿Le está modulando o no le está modulando? Sí, ya hay que revisar las presiones. No, no, aquí el evaporador, por lo cual no tiene, pero como los equipos más nuevos, ya traen un puerto para mayorle la presión. Ahora, dice, hablamos ahora sí, dice, abajito dice, evaporator pressure o presión del evaporador, 40 grados, igual a 118 PSI-T. ¿Verdad? Esta es la presión que el evaporador, ¿eh? La página 26 en la de drama 1.21. La de drama de arriba, de drama 1.21, página 26. 27. Sí, 27. Página 27.